La cloroquina es un medicamento que pertenece al grupo de las 4 aminoquinolinas y se utiliza principalmente para el tratamiento y la prevención de algunas enfermedades causadas por parásitos y condiciones autoinmunes. Este fármaco ha sido utilizado durante muchos años especialmente para prevenir y tratar el paludismo, malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos. Además, se ha demostrado que la cloroquina es útil para tratar diversas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Usos principales de la cloroquina, paludismo, malaria. La cloroquina es efectiva en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, particularmente en regiones donde el parásito que la causa no ha desarrollado resistencia al medicamento. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide. La cloroquina ayuda a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones, permitiendo una mejor movilidad. Lupus eritematoso sistémico es útil para controlar los síntomas como la fatiga, las erupciones cutáneas y la inflamación de los órganos. Otras enfermedades que trata la cloroquina, neumonía, sarcoidosis, rosácea, dermatitis herpetiforme maligna, lambliasis, mucosa americana, mecanismo de acción de la cloroquina. El mecanismo exacto de la cloroquina varía dependiendo de la enfermedad que trate, pero en general este medicamento afecta el crecimiento de parásitos y modula el sistema inmunológico. En el tratamiento del paludismo, la cloroquina actúa al interferir con el crecimiento y reproducción de los parásitos que causan la malaria. El medicamento se concentra dentro de los glóbulos rojos infectados por el parásito y dentro de ellos inhibe la capacidad del parásito de descomponer la hemoglobina, lo que provoca su muerte. En enfermedades autoinmunes, la cloroquina ayuda a modular la respuesta inmune del cuerpo, reduciendo la inflamación y los síntomas que ésta genera. Además, regula el comportamiento de algunas células del sistema inmunitario que están implicadas en estas enfermedades. De esta forma, contribuye a disminuir la actividad de la enfermedad, como en el caso del lupus y la artritis reumatoida. Contraindicaciones y advertencias. Hipersensibilidad. Las personas alérgicas a cualquiera de los componentes de la cloroquina no deben tomar este medicamento. Retinopatía. Pacientes que presentan daño en la retina. Trastornos hematológicos. Las personas con trastornos del sistema que produce las células sanguíneas, como la anemia hemolítica, no deben tomar este medicamento. Precauciones especiales. Insuficiencia hepática. Las personas con problemas en el hígado deben tener especial cuidado. Efectos secundarios de la cloroquina. Dolor abdominal. Anorexia. Diarrea. Náuseas y vómitos. Pérdida de peso. Visión anormal.